Acabó el juego entre México y Estados Unidos. Los jugadores se reunieron en el campo, Diego Coca paró su camino hacia ellos, Memo Ochoa habló algo muy corto, muy rápido, y después se fueron a refugiarse al vestidor. Ahí, el silencio. Solo se escuchaba el ruido de los tachones que se agrandaba con el eco del pequeño espacio. Silencio, casi nadie hablaba. Así un momento. Y después, cada uno da sus opiniones, comentó Luis Chávez. La conclusión es que hay que ir a ganar el domingo, en el juego por el tercer lugar contra Panamá. Entre las conclusiones hay que aceptar. Hemos tenido torneos que no han sido tan buenos, y Estados Unidos ha mejorado bastante. Además, se debe salir adelante. Ha habido momentos en que las elecciones anteriores han tenido malos momentos, problemas, pero han sacado buenos resultados. El volante del Pachuca asegura. Cada quien trata de poner su granito de arena en todos los sentidos, pero se han acumulado muchas cosas malas. En la búsqueda de culpables, la lista se agranda cada minuto. Jugadores, técnico, las políticas de la liga, exceso de extranjeros o negocios sobre lo deportivo. Luis Chávez opina que es demasiado por pensar ahora. No sé si sean problemas de la liga. Todos venimos con disposición de hacer buenas cosas. La directiva sabe lo que debe de hacer, y pide comprensión, solo un poco de esperanza. Venimos de un cambio de técnico, y venimos a tratar de hacer buenas cosas.